Alentemos a Cienciano, este sábado ante el difícil Cuadro Piurano. El Papá de América juega ante Atlético Grau desde las 3 y 15 de la tarde, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Vamos todos al Estadio Garcilaso para enfrentar juntos al elenco piurano. Compra tus entradas en jovinas.com y de forma física en Supermercados Orión, Tienda New Athletic de Real Plaza y la Tienda del Papá. Cienciano vs Atlético Grau, este sábado a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Garcilaso. Vamos todos al Estadio, si se puede, ¡Arriba Cienciano!